Llevo mucho tiempo yo buscando a esa chica que llega a mi corazón y todo este cuerpo Llevo mucho tiempo yo buscando un nuevo amor Dime donde encontrarlo, dímelo mi amigo Llevo mucho tiempo yo buscando un nuevo amor Dime donde encontrarlo, dímelo mi amigo Llevo mucho tiempo buscando un amor de verdad Que me quiere y que me ame como yo a ella nada más Si es posible Julio Leyva, regatame un número de WhatsApp Tal vez encuentro esa nena que mi corazón desea Quiero llamarle pa' decirle que me gusta Con su cuerpo ella me asusta A mi me gusta ella, me encanta ella Me gustan todas las mujeres bellas Así no sean bonitas Llego Mr. Pepe pa' la mamacita Dime donde puedo encontrar esa bebecita Sí, llevo mucho tiempo yo buscando un nuevo amor Dime donde encontrarlo, dímelo mi amigo Llevo mucho tiempo yo buscando un nuevo amor Dime donde encontrarlo, dímelo mi amigo Me encanta como una gaseosa fanta Dime donde puedo encontrar mi media naranja Que pase metida en mi cuarto, eso a mí me encanta Que tengo un culazo y un cuerpazo, ya tú sabes lo que a mí me levanta Si es posible mami no me diga que me ama Dígame que quiere tener una aventura en mi cama Y que su cuerpo a mí me llama Llevo mucho tiempo yo buscando a esa chica Que llegue en mi corazón y todo este cuerpo Llevo mucho tiempo yo buscando un nuevo amor Dime donde encontrarlo, dímelo mi amigo Llevo mucho tiempo yo buscando un nuevo amor Dime donde encontrarlo, dímelo mi amigo Yeah, y esto es Mr. Pepe, la nueva imagen Hillary, de Nicaragua, pa'l mundo entero Night Music, soy un alumno Pero he superado a los mejores maestros Díselo director, somos la nueva escuela Hillary, Mr. Pepe Hoy aunque ayer por veterano Tienes con la nueva escuela Últ件o de dolor